Alex Victoria Elena Lois Beatriz, princesa de His, Darmstadt, nació el 6 de julio de 1872 en la ciudad medieval de Darmstadt, a pocos kilómetros del río Rhin. Recibió el nombre de Alex por su madre, la princesa Alicia de Inglaterra, la tercera de los nueve hijos de la reina Victoria. Alex fue la adaptación germana para Alice. La princesa Alicia nació como una personita dulce y alegre, siempre riendo, con un hoyuelo en la mejilla. Escribió su madre, la reina Victoria, cuando fue bautizada con el futuro zar Alejandro III y el futuro rey Eduardo VII como padrinos. Todos los años la familia visitaba a la reina Victoria. A los niños de His les encantaba ir al castillo de Winstor, cerca de Londres. En 1878, cuando Alex tenía 6 años, hubo un brote de difteria en el palacio de His. Todos los hijos del gran duque, excepto uno, se vieron afectados. A pesar de todos los esfuerzos, la hermana de Alex, May, de 4 años, murió. Agotada de cuidar a los niños, la madre de Alex también cayó enferma. Murió en menos de una semana. La muerte de su madre a los 35 años tuvo un efecto devastador en la pequeña Alex. Estaba callada y retraída, mientras su baba lloraba en un rincón. Incluso 6 juguetes fueron dejados de lado. Hasta entonces, Alex había sido una chica alegre, generosa, cariñosa, testaruda pero sensible, y con un temperamento explosivo. Después de la tragedia, comenzó a aislarse de la gente. Una dura coraza de indiferencia se cerraba sobre sus emociones, y su radiante sonrisa rara vez aparecía. Al carecer de afecto, se aisló. Empezó a no gustarle los lugares desconocidos y a evitar a las personas desconocidas. Solo en las reuniones familiares íntimas, en las que encontraba calidez y comprensión, Alex se abría. Tras la muerte de su hija, la reina Victoria trató al gran duque Lois como su propio hijo, invitándole a menudo a Inglaterra con los niños. Alex, ahora la más joven, era la favorita de la anciana reina, que vigilaba de cerca a su nieta. Los tutores y las instituciones que tenían que enviar informes especiales a Windsor y recibían un flujo constante de consejos de la reina. Bajo esta tutela, los estándares de gusto de Alex se formaron plenamente ingleses y plenamente victorianos. La futura emperatriz de Rusia se estaba convirtiendo poco a poco en la más simpática y respetable de las criaturas. Una perfecta joven inglesa. Alex era un excelente estudiante. A los 15 años tenía un perfecto conocimiento de la historia, la geografía y la literatura inglesa, y gramática. Tocaba el piano, pero no le gustaba tocar delante de la gente. Alex viajó a San Petersburgo, la capital imperial de Rusia, por primera vez a los 12 años para la boda de su hermana Ella, con el gran duque Sergio, hermano menor del zar Alejandro III. Durante la ceremonia de la boda en la capilla del Palacio de Invierno, Alex se acercó al joven Nicolás, que solo tenía 16 años. Nicolás y Alex volvieron encontrarse cinco años después, en 1889, cuando ella fue a visitar a Ellie en San Petersburgo. Esta vez, ella tenía 17 años y él 21. Las edades en las que los jóvenes se enamoraron, se veían en recepciones, bailes y cenas. Después de esto, Alex empezó a alimentar un gran sentimiento por el joven, y también le confió que empezaba a amarla. Los padres del joven no estaban a favor del matrimonio. Para Alex, el obstáculo insuperable a la idea de casarse con aquel joven tímido y cariñoso era la religión. Bautizada en la iglesia luterana a los 16 años, Alex aceptó su fe con gran fervor. Se tomaba todo en la vida muy en serio, y la religión era lo más importante. Rechazar la fe que había jurado aceptarle parecía una afrenta directa a Dios. Sin embargo, amaba a Nicolás. La princesa Alex se sumió en un torbellino de dudas y autoanálisis. El hecho de que Nicolás se convirtiera un día en uno de los gobernantes más poderosos de Europa no influyó en Alex. No le interesaban los títulos ni el tamaño de los imperios. En la primavera de 1894, el hermano mayor de Alex iba a casarse en Coburgo. Todas las familias reales enviaron representantes a este evento. En Rusia, Nicolás sería el representante, y no solo representaría a su país, sino que tenía el permiso del país para pedir la mano de su amada Alex en matrimonio. Alex le esperó en la estación, cenaron y fueron a una operata. A la mañana siguiente, incapaz de esperar más, Nicolás fue directamente a pedirle a Alex que se casara con él. En su diario y en una carta a su madre cuenta lo que sucedió. Nos dejaron solos, y entonces comenzó entre nosotros la conversación que tanto había deseado, durante tanto tiempo, y temido al mismo tiempo. Hablamos hasta las 12, pero sin resultado. Ella seguía oponiéndose a cambiar de religión. Pobre chica, lloró mucho. Estaba más tranquila cuando nos separamos. Fue entonces cuando la hermana de Alex, Ellie, habló con la joven y le mostró su experiencia en el cambio de religión, diciéndole que no era algo inusual. Al día siguiente, Alex capituló. ¡Exultante! Nicolás escribió en su diario. Un día maravilloso e inolvidable. Hoy es el día de mi compromiso con mi querida y encantadora Alex. A la mañana siguiente, los novios fueron a desayunar con la reina Victoria, y le comunicaron la noticia. Victoria estaba encantada con la joven pareja. Después de 10 días juntos, Nicolás regresó a Rusia. La joven pareja iba a casarse en noviembre de 1894. Los preparativos estaban en marcha, pero una triste noticia golpeó a Rusia. El zar Alejandro III murió el 1 de noviembre de ese año. A los 26 años, Nicolás heredó el trono ruso. Nicolás se calificó a sí mismo como no preparado para la responsabilidad y preguntó a todo el mundo qué iba a hacer. Al final de la tarde, era su majestad imperial, el zar Nicolás II. A la mañana siguiente, solo en presencia de la familia imperial Alex fue consagrada a la ortodoxia. Cuando regresaron al palacio, el zar Nicolás emitió su primer decreto imperial, en el que proclamaba la fe, el nuevo título y el nuevo nombre de la antigua princesa Alex de Gis. La nieta luterana de la reina Victoria se había convertido en la verdaderamente fiel gran duquesa Alexandra Feodorovna. La muerte del poderoso zar Alejandro III a los 49 años sorprendió a toda Rusia. Hubo que adelantar la boda. Al principio, el nuevo zar optó por algo más discreto para respetar el periodo de luto. Pero sus tíos le dijeron que esta boda era un gran acontecimiento para toda Rusia y debía tener la pompa correspondiente. Para Alex, la boda no fue más que una continuación a los ritos funerarios de su suegro. La boda se celebró el 26 de noviembre, una semana después del entierro. El día elegido fue el cumpleaños de la emperatriz María, ahora viuda, y para la ocasión del protocolo permitió un breve respiro del luto. Debido al dolor, no hubo recepción después de la ceremonia, ni una miel. El matrimonio que comenzó ese día fue perfecto para el resto de sus vidas. Era un matrimonio victoriano, exteriormente sereno y convencional, pero basado en un amor físico intenso y apasionado. La noche de bodas antes de irse a dormir, Alexandra escribió en el diario de su marido, por fin unidos, ligados de por vida, y cuando esta vida se acabe, nos encontraremos en el otro mundo, y estaremos juntos por la eternidad. Pero ciertos problemas son universales, uno de ellos es una suegra así. En los primeros meses de su reinado, Nicolás pidió consejo político a su madre. Lo hizo abiertamente, sin sospechar que Alexandra podría resentir su papel. Para María, Alexandra seguía siendo una torpe alemana, carente de conocimientos y experiencia en asuntos de estado. En los rituales públicos, una emperatriz viuda tenía precedencia sobre la emperatriz, por lo que Alejandra siempre se situaba detrás de María, que se situaba junto a su hijo. La primacía le permitía a María algo natural, y cuando descubrió que su nuera albergaba resentimiento, se sorprendió y se sintió herida. Alexandra, por su parte, tenía los sentimientos y el comportamiento típicos de cualquier joven esposa. Conmocionada por el terrible golpe que recibió María, su primera reacción fue compadecerse de su suegra. Sin embargo, pronto empezaron a aparecer las tensiones de vivir bajo el mismo techo y competir por el mismo hombre. En las comidas, Alexandra se sintió doblemente insultada. No solo fue totalmente ignorada, sino que su suegra trató a su querido Nicky como un colegial. De este modo, se mantenía una velada hostilidad entre ambos. Como muchas esposas jóvenes, a Alexandra le resultaba difícil aceptar la rápida transición de su vida. Alternaba entre la depresión y el éxtasis. Las tensiones domésticas se calmaron en la primavera de 1895, cuando Nicolás y Alejandra, se fueron a pasar el verano a Peterhof y María partió para una larga estancia en su casa familiar de Dinamarca. Lo más importante es que Alexandra descubrió que estaba embarazada. A ambos les gustaría que el bebé fuera un niño. El heredero varón sería el primer cervich nacido directamente de un zar reinante desde el siglo XVIII. La primera hija de la pareja de zares fue la gran duquesa Olga Niclovenia. Al nacer, pesó 4 kilos. La alegría de tener al primer bebé disipó inmediatamente todas las preocupaciones sobre si el niño sería niño o niña. Cuando el padre tiene 27 años y la madre solo 23, el tiempo para tener hijos parece infinito. Alexandra cuidaba personalmente a su hija, la bañaba y le cantaba nanas para hacerla dormir. En la coronación, Alexandra dejó atrás a la niña criada en Alemania e Inglaterra y asumió el cargo de emperatriz, la madre del pueblo ruso. Durante esos años, la familia del zar creció rápidamente. A intervalos de dos años nacieron tres niñas más, Tatiana, María y Anastasia. Además de los nacimientos, hubo enfermedades y muertes. En el verano de 1899, a la edad de 27 años, el hermano de Nicolás, el gran duque Jorge, murió de tuberculosis. Y el otoño de 1900, el propio Nicolás cayó enfermo de fiebre tifoidea en Crimea. Alexandra se ocupó de él personalmente. Apenas se recuperó Nicolás, murió la reina Victoria. Alexandra incluso quería ir al velatorio y al entierro, pero estaba embarazada de Anastasia y se lo impidieron. La muerte de su abuela hizo algo más que llevarse a la mujer que Alexandra más quería. También le quitó una influencia estabilizadora y una fuente de ánimo. Desde su matrimonio, la emperatriz y la reina mantuvieron una correspondencia regular, aunque Alexandra destruyó las cartas en 1917. La reina siempre se había preocupado por la excesiva timidez de Alexandra, temiendo que nunca creara ingenio. Y efectivamente, esta timidez fue siempre un reto para la emperatriz. Alexandra rara vez sonreía. Nunca decía más que una palabra automática de bienvenida. Su mano colgaba en el aire de forma extraña, esperando ser besada. Todo en ella. La boca apretada, la miraba ocasional a la fila para ver cuántos quedaban. Indicaba plenamente que su único deseo era salir de ahí lo antes posible. También le molestaban las fiestas que celebraban durante toda la noche en el tribunal. Muchas personas en San Petersburgo no tardaron en calificar a la emperatriz de tímida y aburrida. El celo de Alexandra por la ortodoxia desconcertó a la sociedad. Ortodoxa de nacimiento, la fe exacerbada de la emperatriz era algo muy extraño. Los miembros de la familia imperial estaban resentidos por la forma en que la emperatriz parecía prohibir su presencia en el Palacio del Zar. Aunque grande y extensa, la familia imperial, como muchas familias rusas, estaban bastante unidas. Deseosa de estar a solas con su marido, Alexandra trató de invitar a sus parientes y la familia se indignó. La sociedad se deleitó con los roces entre las dos emperatrices, Alejandra y María, poniéndose abiertamente del lado de María y hablando con nostalgia de los días más felices. Pero María pasó la mayor parte del tiempo en Copenhagen con su hermana, ahora reina de Inglaterra. Tal vez debido a su timidez infantil, la emperatriz Alexandra nunca llegó a desempeñar el papel público que se le exigía. Sin embargo, a partir de su propia personalidad, el azar siempre conspiró contra ella. María había vivido 17 años en Rusia antes de subir al trono. Alexandra, apenas un mes. La nueva emperatriz casi no hablaba ruso, no entendía la etiqueta de la corte y por eso cometía errores tontos. Además, el periodo en el que se quedó embarazada fue muy difícil, lo que la hizo alejarse de todo el mundo. Tras el parto, insistió en cuidar al bebé y no le gustaba estar lejos de la habitación de los niños. Entre la emperatriz y la aristocracia se formó un desafortunado ciclo de antipatía y rechazo. La inexperiencia y la personalidad influyente de Nicolás llevaron a Rusia a una guerra desastrosa contra Japón. Las consecuencias de esta guerra fueron una revolución que buscaba más derechos civiles para el pueblo ruso. La emperatriz estaba desesperada por los desastrosos acontecimientos de 1905, cinco días después del Domingo Sangriento, escribió a su hermana, la princesa Victoria de Battenberg. ¿Comprende la crisis que estamos atravesando? En efecto, es una época llena de provocaciones. La cruz de mi pobre Niki es demasiado pesada para llevar, sobre todo porque no tiene a nadie en quien confiar totalmente, que pueda darle una ayuda real. En todos los meses de la guerra con Japón y la revolución de 1905, Nicolás y Alejandra solo tuvieron un breve momento de plena alegría. El 12 de agosto de 1904, Alex dio a luz a un niño. El niño recibió el nombre de Alexei. El niño nació con un peso de 3,6 kilogramos. Alexei, llamado así en honor al zar Alexei, el favorito de Nicolás, fue el primer hijo de un zar reinante en Rusia desde el siglo XVII. Parecía un buen presagio y una señal de esperanza. Seis semanas más tarde, la pareja imperial se mostró aprensiva, pues apareció una hemorragia en el ombligo de Alexei. Pasaron los meses. Alexei se mantenía erguido en su cuna. Empezó a levantarse y a caminar. Al tropezar y caer, aparecieron pequeñas manchas en las piernas y los brazos. En pocas horas, las manchas se hincharon y adquirieron un color azulado. Bajo la piel, la sangre no se coaguló. La terrible sospecha de sus padres se confirmó. Alexei tenía hemofilia. Oculta a la vista del público, escondida en los rumores, actuando desde dentro, esta tragedia oculta cambiaría la historia de Rusia y del mundo. El secreto de la enfermedad de Alexei permaneció oculto y bien guardado en los límites interiores de Zarcoecelo, la ciudad del Zar. Es importante entender lo que el nacimiento de Alexei significó para Alexandra. Su mayor deseo después del matrimonio era dar a luz a la autocracia rusia un heredero. En 10 años, había tenido cuatro hijas, todas sanas, encantadoras y muy queridas, pero aún no había heredero al trono. La corona rusa ya no se transmitía a las mujeres en línea de descendencia como lo había ocurrido con las hijas de Pedro el Grande y Catalina la Grande. El zar Pablo, hijo de Catalina, odiaba a su madre y cambió la ley de sucesión para que solo los hombres heredaran el trono. Por lo tanto, si Alexandra no tuviera un hijo, la sucesión pasaría primero al hermano menor de Nicolás, Miguel, y luego la familia de su tío, el gran duque Vladimir. Cada vez que Alexandra se quedaba embarazada, rezaba fervientemente para tener un niño. Cada vez sus oraciones fueron ignoradas. Cuando nació Anastasia, la cuarta hija, Nicolás, dejó el palacio y se fue a dar un paseo en el parque para superar la decepción antes de enfrentarse a su esposa. Por lo tanto, el nacimiento del cervich significaba para la madre mucho más que la simple llegada de un bebé. Este bebé era la corona de su marido, el fruto de sus horas de oración, la bendición de Dios sobre ella, sobre su marido y sobre Rusia. A los 32 años, la emperatriz estaba en su momento de mayor fertilidad. Sin embargo, como había esperado tanto tiempo y rezado tanto para tener a su hijo, la revelación de que Alexei padecía hemofilia fue un golpe que golpeó a Alexandra con fuerza salvaje. A partir de ese momento, vivió en el mundo sin sol, reservado a las madres de hemofílicos. Casi peor para la emperatriz que los episodios de hemorragia fue la terrible incertidumbre de la hemofilia. En un momento, Alexei puede estar jugando normalmente, feliz y contento. Al minuto siguiente, podía tropezar, caer y comenzar de nuevo un episodio que lo dejaría al borde de la muerte. En cualquier momento podía ser golpeado en cualquier parte del cuerpo. La cabeza, la nariz, los riñones, las articulaciones, o los músculos. Al igual que la reina Victoria, que tuvo un hijo hemofílico, la reacción natural de Alexandra fue sobre proteger a su hijo. Para ella, la hemofilia llegó a significar una gran soledad. El único lugar donde buscó respuestas fue en el seno de la iglesia. En cuanto la emperatriz se dio cuenta de que ningún médico podía curar a su hijo, resolvió obtener de Dios el milagro que la ciencia le negaba. Hora tras hora, rezaba, bien en la pequeña capilla junto a su habitación, bien en la capilla del palacio. En los momentos en que Alexei estaba bien pensado que Dios la escuchaba, en los momentos difíciles pensaba que no había hecho lo suficiente para que su hijo mejorara. Solo cuando apareció Gregory Rasputin, consideró finalmente que Dios le había dado la respuesta. A medida que un año precario se sucedía, la tensión emocional se cobraba un terrible precio en la salud de Alexandra. Estaba agotada física y mentalmente, y pasaba los días en cama o en una silla de ruedas. En la terminología médica moderna, la emperatriz Alexandra tenía síntomas de ansiedad psicomática, como resultado de la preocupación por la salud de su hijo. La incapacidad de Alexandra para participar en la vida pública molestó a su marido. Se pasa la mayor parte del día en cama, no recibe a nadie, no se presenta a comer, y se quedaba en la terraza día tras día, escribió a su madre. Siguiendo el consejo de su madre, Nicolás llevó a su mujer a un balneario para que se tratara. Después de varias semanas, regresó a Rusia, descansada, pero no curada. Para la madre de un hemofílico, como para su hijo, nunca se encontró una cura. La imagen de Alexandra ante la población rusa empeoró considerablemente, y por una razón muy sencilla. Nadie sabía de la enfermedad del Servich, y el comportamiento del niño y de su madre fue visto como antipatía. El levantamiento de un muro de secretismo dejó a la familia expuesta a todo tipo de rumores malintencionados. Esto minó el respeto de la nación por la emperatriz, y a través de ella por el zar y el trono. Y como el estado del Servich nunca fue revelado, los rusos nunca entendieron el poder de Rasputín sobre la emperatriz. Tampoco pudieron tratar un perfil real de Alexandra. Alexandra Feodorovna se hizo cada vez menos popular. Durante la guerra, cuando la pasión nacional estalló, todos los agravios que los rusos tenían sobre la emperatriz se fundieron en un único y abrumador torrente de odio. En 1912, Alexei sufrió un grave accidente en el que se lesionó el muslo mientras navegaba. Fueron 11 días de una crisis aguda, una hemorragia que simplemente no se detenía. Ella y el zar estaban casi seguros de que el niño estaba muriendo. Después de todos estos días, Alexandra pidió a su institutriz que llamara al monje Rasputín, que vivía en Siberia. El monje respondió rápidamente diciendo que estaba en camino. Un día después, la hemorragia se detuvo. El chico estaba agotado pero vivo. Alexandra no tardó en creer que el telegrama de Rasputín era suficiente para mejorar la salud del niño. Lo que puede haber sido una coincidencia, ya que para varios médicos, después de varios días de sangrado, la hemorragia puede detenerse por sí misma. Coincidencia o no, a Alexandra no le importó, pues la vida de su hijo fue salvada por Rasputín. Después, la recuperación de Alexei fue lenta. Solo después de un año, el niño volvió a caminar. Ya Rasputín comenzó a acompañar a Alexei y a vivir en el círculo íntimo de la familia imperial. Ante cualquier problema o empeoramiento de la enfermedad, él estaría cerca para curar al niño. La proximidad de Rasputín y su influencia hizo que surgieran varios rumores en la sociedad, ya que entonces Nicolás, Alexandra y Rasputín tenían su reputación en juego. En 1913, la aristocracia europea estaba en pleno apogeo. Se encontraba en la cima tecnológica y había acumulado una gran riqueza, pero las tensiones nacionalistas pondrían a prueba todo este apogeo. El año 1913 también marcó el 300 aniversario de la dinastía Romanov. No parecía que un año después Europa se viera envuelta en una guerra sangrienta. En mayo, el archiduque austríaco Francisco Fernando fue asesinado. Fue el comienzo de una gran guerra. Al principio, Nicolás esperaba que el asesinato del archiduque no condujera a la guerra. Semanas después, le tocó a Rasputín sufrir un ataque, pero se recuperó penosamente, lo que todo el mundo no esperaba ocurrió. Austria dio un ultimátum a Serbia, que a su vez pidió ayuda a Rusia. Con acuerdos con Serbia y Francia, Rusia entró en guerra tras la entrada de Alemania. Fue el comienzo de una guerra que cambiaría la historia del mundo, y sería uno de los principales factores para el fin de la dinastía Romano. La emperatriz se lanzó a la guerra en cuerpo y alma, ardiendo de patriotismo, llena de energía y entusiasmo. Olvidó su propia enfermedad para sumergirse en el trabajo del hospital. A algunos les puede parecer innecesario que haga esto, decía, pero necesitan tanta ayuda y toda mano es útil. La enfermería se convirtió en su pasión. La vida en el palacio de Alexandra se transformó. La emperatriz, que solía quedarse en la cama hasta el mediodía curando sus enfermedades, ahora se levantaba para misa a las siete. A las nueve en punto, vestida con uniforme gris de monja enfermera, llegaba al hospital con sus dos hijas mayores, Olga y Tatiana, para su curso de enfermería. Los soldados llegaban sucios, ensangrentados, con fiebre y gimiendo. Bajo la dirección de las enfermeras capacitadas, los estudiantes lavaron y vendaron la carne desgarrada y los cuerpos mutilados. Después de pasar la mañana en un quirófano, Alexandra comía un almuerzo para llevar y pasaba la tarde visitando a otros hospitales. Para Alexandra, eso era Rusia, sangrando y muriendo. Era la emperatriz de Rusia, la madre de todos los hombres y niños valientes que se entregaron a la nación. A pesar de la distracción que supone trabajar en el hospital, la emperatriz seguía sufriendo de falta de aire y utilizaba su silla de ruedas cuando no estaba en público. Tenía los pies hinchados y le dolían los dientes. Durante la primavera de 1916, el dentista iba a verla a diario. A veces tenía tres citas en el mismo día. Alexei sufría de hemorragias recurrentes en los codos y las rodillas. Cuando no podía caminar, la emperatriz de su habitación y cenaba junto a su cama. Para quienes conocían a la emperatriz, nunca hubo dudas sobre su patriotismo. Para ella, la guerra de Alemania con Rusia fue un martirio en términos personales, pero fue ardientemente leal a Rusia. Por otro lado, la emperatriz pidió al emperador que fuera más autocrático y rígido en el mundo, y también intentó que escuchara los consejos de Rasputin. En materia de política, los consejos de Rasputin se limitaban, por lo general, al respaldar cuidadosamente las políticas ya anunciadas por la emperatriz, asegurándose de reformar la idea en su propio lenguaje, para que apareciera como una nueva inspiración. Sus ideas eran realmente originales y específicas al representar de forma realista a la Rusia campesina. Durante toda la guerra, advirtió sobre el derramamiento de sangre. Al continuar la guerra, Rasputin, al igual que Lenin, vio que, junto con la paz, la preocupación predominante del pueblo ruso sería el pan. Sin embargo, el área en la que Rasputin tuvo una influencia perjudicial fue en la elección de los miembros. No tenía intención de gobernar Rusia, solo quería mantener a los ministros que no le molestaran. En un momento dado, todos los nombramientos para las más altas esferas del gobierno y de los ministerios eclesiásticos pasaban por las manos de Rasputin. En el frente, Nicolás rara vez se negaba a una petición de su esposa, y mucho menos a cualquier asunto que involucrara a Rasputin. Para reconfortarla, animarla y calmar sus temores, hizo suyas sus sugerencias y recomendaciones. Y fue con estas opciones propuestas por Rasputin presionadas por las súplicas de la emperatriz y avaladas totalmente por su ausencia que Nicolás perdió el trono. El gobierno se desintegra. A principios del otoño de 1915, Alexandra Feodorovna lleva 21 años como emperatriz de Rusia. Durante todo este tiempo, había mostrado poco interés por la política y ninguna ambición personal. Salvo en defensa de Rasputin rara vez hablaba con el zar sobre asuntos de gobierno. Todo cambió cuando Nicolás tomó el mando del ejército. El hueco que dejó en la administración civil fue ocupado por su esposa. No era una gran regencia formal, era casi una división doméstica de los deberes familiares. Al carecer de experiencia, Alexandra cometió varios errores de tamaño gigantesco, y muchos de esos errores procedían de las indicaciones de Rasputin, que se encargaba de elegir a los hombres buenos y a los malos. Alexandra no daba importancia a la idoneidad o experiencia de un posible ministro para el puesto. Lo único que importaba era que era aceptable para el hombre de Dios. Era mucho más importante que le gustara a Rasputin a que entendiera algo sobre municiones, diplomacia o distribución de alimentos. Aunque la función delegada informalmente por Nicolás era solo de supervisar los asuntos internos, Alexandra comenzó a invadir la zona de operaciones militares. En su suprema confianza en sí mismo, Rasputin pronto fue más allá de hacer preguntas sobre el ejército y comenzó a transmitir instrucciones sobre el momento y la ubicación de los ataques rusos. La emperatriz decía que la inspiración le llegaba en sueños mientras dormía. Aunque alzarle parecía natural admitir que su esposa conociera los secretos militares, no quería que los transmitiera a Rasputin, y le pedía en sus cartas que no comunicara los secretos a nadie. Pero por supuesto, no siguió la regla. La intervención de Rasputin en los asuntos militares fue más destacada durante la gran ofensiva rusa de 1916. Esta ofensiva estaba suponiendo un alto coste de vidas, y Rasputin aconsejó que era mejor tomárselo con calma, porque Rusia no soportaría tantas pérdidas. Desde el frente, Nicolás dijo que mantendría el plan. Desde Moscú, Alexandra gritó que se detuviera la ofensiva. Lo peor de todo fue la creciente ruina de la economía, y que el ejército se revelaba poco a poco. El combustible se estaba acabando. El hierro y el aceite de serpiente como munición también. Bajo la tensión de su doble papel como zar y comandante en jefe, la salud y la moral de Nicolás comenzaron a resentirse. Para mantener el control de la Duma, Nicolás destituyó al primer ministro, y Alexander Trepov asumió el cargo. Uno de sus principales objetivos era eliminar a Rasputin. Sin embargo, para la mayoría de Rusia, la emperatriz era objeto de desprecio y odio. La malla del personaje alemán florecía con toda su fuerza. Con sus brotes más feos, muchos rusos creían firmemente en la existencia de una conspiración pro-alemana que les traicionaba sistemáticamente desde arriba. El zar no estaba incluido en este supuesto complot, pero la impopular emperatriz fue acusada a gritos. Rasputin, todo el mundo estaba de acuerdo que era un espía pagado por Alemania. Sin embargo, en todos esos años, desde 1916 no se ha reportado ninguna prueba, ni por parte de Alemania ni por parte de Rusia. En definitiva, parece poco probable. El apoyo dado por Alexandra a Rasputin parecía confirmar lo peor. Muchos no dudaron de que la conexión era sexual. En los salones de la sociedad, en las reuniones de los ayuntamientos, en las conferencias de los sindicatos y en las trincheras, la emperatriz fue llamada abiertamente amante de Rasputin. A medida de que estos rumores se extendían y los sentimientos contra Alexandra se encendían, muchos de los signos externos de respeto en su presencia se desechaban. A finales de 1916 se consideraba inevitable algún tipo de cambio en la cúpula directiva. Muchos aún esperaban que el cambio pudiera hacerse sin violencia, que la monarquía pudiera modificarse para dar un gobierno receptivo a la nación. Otros pensaban que si se quería preservar la dinastía, habría que hacer purgas brutales. En un punto todos estaban de acuerdo. Rasputin tenía que ser eliminado, hasta que fue asesinado el 17 de diciembre de 1916. Al conocer la noticia, la emperatriz mantuvo la calma y ordenó al primer ministro que hiciera una investigación completa. Alexandra estaba abatida por la muerte de Rasputin, pero no se derrumbó. Tras el asesinato, permaneció callada y silenciosa durante varios días, con el rostro marcado por las lágrimas, mirando hacia el vacío. Luego se recuperó, y la fisionomía que mostraba, incluso para los que estaban dentro del palacio, era tranquila y decidida. Si Dios le hubiera quitado a su amiga, aún estaría en la tierra. Pero poco después, otro golpe golpeó a la emperatriz. Con los acontecimientos de la Revolución de Marzo de 1917, el zar abdicó del trono. Era el fin de la dinastía rómano. En los días previos al regreso del zar, la emperatriz comenzó a quemar sus diarios, encuadernados en raso o cuero, y gran parte de su correspondencia privada. Tuvo la precaución de guardar las cartas que recibía y enviaba a Nicolás en señal de patriotismo, por si la llevaban a juicio. La familia imperial terminó en una especie de detención en el palacio de Sarcoecelo. Al ver de nuevo a su mujer, Nicolás sucumbió, apoyó su cabeza en el regazo de Alexandra y lloró como un niño. En agosto de 1917, el gobierno de Kerensky, que ahora ocupaba el cargo de primer ministro tras la abdicación de Lobov, evacuó a los Romanov a Tobolsk, en los Montes Urales, alegando que así estarían protegidos de la creciente ola revolucionaria. Allí vivieron en la antigua mansión del gobernador con bastante comodidad. El 30 de abril de 1918 fueron trasladados a su destino final, la Casa Ipatiev en Ekaterimburgo. Después de que los bolcheviques tomaran el poder en octubre de 1917, las condiciones de su encarcelamiento se volvieron estrictas y la discusión de llevar a Nicolás a juicio se hizo más frecuente. Nicolás siguió los acontecimientos de la revolución de octubre con interés pero sin alarmarse. Siguió subestimando la importancia de Lenín, pero empezó a sentir que su abdicación había hecho más daño que bien a Rusia. Mientras tanto, él y su familia se ocuparon de ser cordiales. Para los Romanov, la vida en la casa Ipatiev era una pesadilla de incertidumbre y miedo. La familia imperial nunca supo si se quedaría allí al día siguiente, si sería separada o incluso asesinada. Los privilegios que se les permitían eran escasos. Durante una hora de la tarde podían hacer ejercicio en el jardín muerto, siempre bajo la estrecha vigilancia de los guardias. Alexei seguía sin poder caminar tras otro ataque de hemofilia, así que fue el submarinero Nagorno y quien lo cargó. Alexandra rara vez se unía a su familia en estas actividades. En cambio, pasaba la mayor parte del tiempo leyendo la Biblia o los libros de San Serafín. Por las noches, los Romanov jugaban a las cartas o leían. Recibían muy poco correo del mundo exterior y los únicos periódicos permitidos eran ediciones anticuadas. Resultó que para los bolcheviques, la familia de Nicolás II y el propio emperador podían representar una esperanza para el ejército blanco. Compuesto por una alianza de anticomunistas, el zar podría ser incluso considerado el gobernante legítimo de Rusia por las naciones europeas si seguía vivo. En este contexto casi explosivo, la familia Romanov fue ejecutada el 17 de julio de 1918, hace exactamente hace 104 años. Esa fueron testigos de un aterrador y absoluto fusilamiento.